Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos mi sufrimiento Y aunque les agradezco Que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible Sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me consuelen Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas, retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus fundamentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Aláááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.